Bueno, todavía no tenemos fecha estimativa, digo, estamos pronto, estamos en realidad alistándonos para las últimas etapas para poder iniciar como queremos iniciar, funcionando con los consultorios externos y con los servicios complementarios de ecografías, monitoreos, mamografías y laboratorios, así que estamos en esta última etapa para poder abrir las puertas y empezar con estos servicios. Hablando de servicios, ¿cuáles son los que están brindando por el momento? Bueno, en este momento estamos más en la organización y en la capacitación del personal. El personal, la maternidad cuenta hoy con un servicio de diagnóstico por imágenes, un servicio de obstetricia, un servicio de ginecología y obstetricia, un servicio de salud mental, de trabajo social, de enfermería y de niños sanos. Así que cada uno de los, además de los complementarios, farmacia, bioquímica, digo, limpieza, mantenimiento, así que cada uno de los servicios está organizándose, capacitándose y además en interacción con los otros lugares, con el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, con el Hospital Posadas, con el Hospital de Rodríguez, para poder funcionar adecuadamente con todos ellos. Estimativamente, ¿cuánto sería el personal con el que contaría la maternidad? En este momento hay 70 personas trabajando, nombradas por la provincia de Buenos Aires. Vamos a llegar, cuando la maternidad esté a pleno, más o menos a 300 personas trabajando. ¿La maternidad, de quién dependería específicamente? La maternidad depende ya hoy de la provincia de Buenos Aires. La maternidad es un previo que compró el municipio de Moreno, Nación financió la construcción y financia el equipamiento y la provincia de Buenos Aires financia el funcionamiento. Esto es decir, pagar los recursos humanos y pagar los recursos materiales para que funcione. ¿Hacía falta, no, un servicio en la zona norte de Moreno con respecto a lo que es maternidad? Absolutamente. Tenemos que pensar que en Moreno nacen 10.000 chicos y el hospital, que es el único hospital, además, que cuenta el partido, tiene una capacidad máxima de 4.000 partos. Así que hay por lo menos 4.000 mujeres, decimos por lo menos 4.000 porque nosotros hoy sabemos que se atienden en el sistema de atención primaria y en las 40 unidades sanitarias 7.800 embarazadas. O sea que esto que es el objeto de todas las mamás que necesitan tener sus hijos en el partido donde viven, bueno, hoy no se puede, hoy la realidad es que 4.000 pueden tener sus hijos y hay otras 4.000 que tienen que estar dando vuelta por distintos hospitales. Nosotros queremos que en la maternidad nazcan 3.000 chicos por año, para eso está diseñada, equipada, armada con este personal que yo te contaba, para poder tener 3.000 partos acá, 4.000 partos en el hospital y que esto dé una cobertura tan necesaria, obviamente. Gracias por ver el video.